This is the motherfucking remix Baby que tiene esa pared que tu no sales de Te gusta despintar bandalones y asesinar corazones La pego a la pared en 20 uñas No esta loca siempre le prende la moña Zapaera cuando se me pone fuera Se me pone fresca la amiga de tu doña Baja pa'l suelo y se afinca Cuando te dobles baby no te quiero trinca Relágate, vamos acomódate Ven y frontéame Baby que tiene esa pared que tu no sales de Y yo quiero pegarme mas tu sabes donde Baby que tiene esa pared que tu no sales de Ay 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 y yo quiero pegarme Mas tu sabes donde Ay 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 En veinte uñas, mírala cómo va, solita se va Ok, le gusta perrear de bien duro pa' la pared Pongue rico perrear con usted Me di yo que tenía marihuana y la volteé Aquí no se le ven, aquí todo saldito Primo, pata, uva, triple, x, ch, ch, mali Si se pone fresca, ahora es que va Pa' la pared En veinte uñas, dale Pa' la pared La lomita, aquí te tengo tu maí, maí Así es que te querí, ja, ja, ahí Ven, chupa aquí, pégate de ahí Aquí lo que hay es bicho, no hay Lamborghini Después desaparezco como Woody Baby, que tiene esa pared que tú no sales de Ahí, 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 ahí Yo quiero pegarme, ya tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Una combi de nalguitetitas que no se compra en el mall Y yo quiero penetrarte 360 y un gol Tú te ves que después de chingar no da ni un call Y prendemos un blunt Tú tienes esa esquina caparada Yo me dice que eres una de cara Y acá la veo Tiene la mano en la rodilla, wow, qué clase meneo Y no triceo, yo todo se lo corteo Que eres un perreo, el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Junto desde que te vi, está hecha pa' mí Pa' darte lo y seguirlo en repeat Bebiendo tequila, loco, por pegar mi Guayaquil Mi mente en ese culo, mi cuerpo en Pekín Así que me voy a pegar Ya me di mi lugar, te voy a ponerle en tu lugar Como soy un yo voy a llegar Dime si te va a dejar Cuando da suerte y yo no te quiero amarrar Ya te dale calor, ella quiere calor Gatita pide calor y nos fuimos a vapor Sin pena, ella sabe que está buena Una vez pa' pa' el sistema Y sale con la gana del problema Alerta, si te pillo suelta Te voy a tocar mucho más rico que un orqueta Dale calor, que ella quiere calor Gatita pide calor y le voy a hacer el favor This is the remix This is the motherfucking remix This is the remix, baby De la GZ Randy no está loca Y no está loca J. Kilo G. Kilo G. Kilo De la G, G. Kilo Leni, 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 Rota, nota Nota, 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 nota Nota loca con el flow mortal De la Dirty Ay, ay, tranquilo, mamá Ba, 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 y remix Bla, 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 bla Baby De Nito Bares, baby J. Kilo ¿Quién soy? Viva la Josh The Ace Rrrrat This is the motherfucking remix Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de Ay, ay, ay Te gusta despintar bandalones Y asesinar corazones Bla, 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 bla Dice La pego a la pared en 20 uñas No está loca, siempre le prende la moña Zapaera cuando se me pone fuera Se me, se me pone fresca La amiga de tu doña Baja pa'l suelo y se afinca Bla, 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 bitch Cuando te doble, baby, no te quiero trinca Relágate Vamos, acomódate Ven y fronteame Ahí, 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 ahí Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Y yo quiero pegarme Más tú sabes dónde De ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Y yo quiero pegarme Más tú sabes dónde De ahí, ahí, ahí Te traje híbridos y fuma, fuma, métele cintura dura, cúrame la vena, traje, tampa con espuma. Pegarle en la pared es necesario. Espina, pero perrea como barrio. Es tan gaun que ya va. En 20 junio, mírala cómo va. Solita se va. OK. Le gusta perrear de bien duro por la pared. Algún que rico perrea con usted. Me di yo que tenía marihuana y la volteé. Marí, marí, marí. Aquí no se le ven, aquí todo saldito. No pimo, pata, uva, triple, x, ch, ch, mali. Si se pone fresca, ahora es que va. Pa' la pared. En 20 uñas, dale. Pa' la pared. La lomita, aquí te tengo tu maí, maí. Así es que te querí. Ven, chupa aquí. Pégate de ahí. Aquí lo que hay es bicho. No hay Lamborghini. Después desaparezco como Woody. Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sale de ahí, 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 ahí. Ay, yo quiero pegarme. Ya tú sabes dónde. De ahí, ahí, ahí. De ahí, ahí, ahí. De ahí, ahí, ahí. De ahí, ahí. De ahí, ahí, ahí. Olé, no le bajes nunca, yo estoy que te perreo hasta agarrar por la nuca Y no es culpa de tú, maíz, si la vida no te educa Tú tienes la tuca y por eso tan hijeputa ¿Y qué es lo que tú tienes ahí, mami? Me pregunto desde que te vi, está hecha pa' mí Pa' darte luces y long repeat Bebiéndote aquí, loco, por pegar mi guayaquil Mi mente en ese culo, mi cuerpo en Pekín Así que me voy a pegar, ya me di mi lugar Te voy a ponerlo en tu lugar Como se llen yo voy a llegar, dime si te va a dejar Te anda suelta y yo no te quiero amarrar Ya te dale calor, ella quiere calor Gatita pide calor y nos fuimos a vapor Sin pena, ya sabe que está buena Una pepa pa'l sistema y sale con la gana del problema Alerta, si te pillo suelta Te voy a tocar mucho más rico que una orquesta Dale calor, que ella quiere calor Gatita pide calor y le voy a hacer el favor Esto es el remix Esto es el remix Esto es el remix De la JZ De la JZ Randy no está loca Y no está loca Ay, 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 tranquilo, mamá Blah, 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 blah Baby, they need the bodies, baby J. Kiles, King Swift Vímonos, Josh, The Ace Rrrrrat This is the motherfucking remix Baby, que tiene esa pared Que tú no sales de Ay, ay, ay Te gusta despintar bandalones Y asesinar corazones Blah, 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 blah Me pego a la pared en veinte uñas No estás loca, siempre le prende la moña Sapaera cuando se me pone fuera Se me, se me pone fresca La amiga de tu doña Baja pa'l suelo y se afinca Blah, 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 baby Cuando te doble, baby, no te quiero trinca Relágate, vamos, acomódate Ven y frontéame Ay, 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 ay Baby, que tiene esa pared Que tú no sales de Ay, 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 ay Y yo quiero pegarme Más tú sabes dónde De ahí, ay, ay, ay Ay, ay, ay Baby, que tiene esa pared Que tú no sales de Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y yo quiero pegarme Más tú sabes dónde De ahí, ay, ay, ay De ahí, ay Te traje híbridos y fuma Fuma, mete de cintura dura Cúrame la vena Traje tampa con espuma Pegarle la pared Es necesario En fina, pero perrea Como barrio En tangán que ya va En veinte uñas Mírala como va Solita se va Ok Le gusta perrear De viendo uno Pa' la pared Que rico perrea con usted Me di yo que tenía Marihuana y la bolsa Aquí no se le ven Aquí todo sardito Primo, pata, uva, triple, x Chichimaldi Si se pone fresca Ahora es que va Pa' la pared En veinte uñas Dale Pa' la pared La lomita Aquí te tengo tu maíz Maíz Así es que te querí Ven, chupa aquí Pégate de ahí Aquí lo que hay es bicho No hay Lamborghini Después desaparezco Como Woody Baby, que tiene esa pared Que tú no sale de Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Yo quiero pegarme Ya tú sabes dónde De ahí, ahí, ahí De ahí, ahí, ahí Una bomba y de narguitetitas Que no se compra en el mall Y yo quiero penetrarte Entre el 60 y un gol Tú te ves que después de chingar No dan ni un call Just quemate light Y prendemos un blunt Tú tienes esa esquina que para Yo me dice que eres una de cara Y acá la veo Tienes la mano en la rodilla Wow, qué clase meneo Y no triceo Y a todos se los corteo Que eres un perreo El DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo Que le hice el chanteo Baby, que tiene esa pared Que tú no sale de Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Y yo quiero pegarme Más tú sabes dónde De ahí, ahí, ahí De ahí, ahí Ole, no le bajes nunca Yo estoy que te perreo Hasta agarra por la nuca Y no es culpa de tú, ma Y si la vida no te educa Tú tienes la tuca Y por eso tan hijeputa ¿Y qué es lo que tú tienes ahí? Mami Me pregunto desde que te vi Está hecha pa' mí Pa' dártelo y seguirlo en repeat Bebiendo tequila Loco por pegarme Guayaquil Mi mente en ese culo Mi cuerpo en Pekín Así que me voy a pegar Ya me di mi lugar Te voy a ponerle en tu lugar Como se yo Yo voy a llegar Me si te va a dejar Cuando ha suerte Yo no te quiero amarrar Ya te dale calor Ella quiere calor Gatita pide calor Y nos fuimos a vapor Sin pena Ella sabe que está buena Una pepa pa' el sistema Y sale con la gana del problema Alerta Si te pillo suelta Te voy a tocar mucho más rico Que un orqueta Dale calor Que ella quiere calor Gatita pide calor Y le voy a hacerle el favor This is the remix This is the motherfucking remix Right This is the remix, baby De la GZ Randy no está loca Y no está loca Right J. Kilo Genkile, Genkile, Genkile Genkile De la G, Genkile, Lenny, Lenny Nota, 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 nota Nota, nota, nota Nota loca con el flow mortal I am, I am, I am, I am Genkile, mama Blah, 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 blah Baby Denito Bares, baby Genkile Genkile Viva la Josh The Ace Rrrрrrat This is the motherfucking remix Baby que tiene esa pared que tú no sales de Te gusta despintar bandalones y asesinar corazones Dice La pego a la pared en 20 uñas No está loca, siempre le prende la moña Sapaera cuando se me pone fuera Se me pone fresca la amiga de tu doña Baja pa'l suelo y se afinca Cuando te doble, baby, no te quiero trinca Relágate, vamos, acomódate Ven y fronteame, ahí, 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 ahí Baby que tiene esa pared que tú no sales de Ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Baby que tiene esa pared que tú no sales de Ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Métela en cintura dura, cúrame la vena, traje el tampón con espuma. Pegarle en la pared es necesario. Espina, pero perrea como barrio. Es tan gaun que ya va. En 20 de junio a mírala cómo va. Solita se va. OK. Le gusta perrear de bien duro por la party. Algún que rico perrea con usted. Me di yo que tenía marihuana y la volteé. Marí, 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 marí. Aquí no se le ven, aquí todo sardi. Nos fuimos guata uva, triple x, chinchimaldi. Si se pone fresca, ahora es que va. Pa' la pared. En 20 uñas, dale. Pa' la pared. Palomita, aquí te tengo tu maí, maí. Así es que te querí, ja, ja, ja. Ven, chupa aquí. Pégate de ahí. Aquí lo que hay es bicho. No hay Lamborghini. Después desaparezco como Woody. Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sale de ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Yo quiero pegarme. Ya tú sabes dónde. De ahí, ahí, ahí. De ahí, ahí, ahí. De ahí, ahí, ahí. Una combi de nalguitetita que no se compra en el mall. Y yo quiero penetrarte 360 John Wall. Tú te ves que después de chingar no da ni un call. Just quema de light y prendemos un blunt. Tú tienes esa esquina caparada. Yo me dice que eres una de cara. Y acá la veo. Tienes la mano en la rodilla. Wow, qué clase meneo. Ignatrizado y a todos se los costeo. Quería un perreo, el DJ puso el conteo. Uno, dos, tres, cuatro. Hoy te voy a hacer lo mismo que le hice el chanteo. Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Y yo quiero pegarme. Más tú sabes dónde. De ahí, ahí, ahí. De ahí, ahí. Ole, no le bajes nunca. Yo estoy que te perreo hasta agarra por la nuca. Y no es culpa de tú, ma. Y si la vida no te educa. Tú tienes la tuca y por eso tan hijeputa. ¿Y qué es lo que tú tienes ahí, mami? Me pregunto desde que te vi. Está hecha pa' mí. Pa' dártelo y seguirlo en repeat. Bebiéndote aquí, loco, por pegar mi Guayaquil. Mi mente en ese culo, mi cuerpo en Pekín. Así que me voy a pegar. Ya me di mi lugar, te voy a poner en tu lugar. Y como soy un yo voy a llegar. Me si te voy a dejar. Tanda suerte y yo no te quiero amarrar. Sí. Ya te dale calor, ella quiere calor. Gatita pide calor y nos fuimos a vapor. Sin pena, ya sabe que está buena. Una pepa pa' el sistema. Y sale con la gana del problema. Alerta, si te pillo suelta. Te voy a tocar mucho más rico que un orqueta. Dale calor, que ella quiere calor. Gatita pide calor y le voy a hacer el favor. This is the remix. This is the motherfucking remix. This is the remix baby. De la GZ. Randy no está loca. Randy no está loca. Randy no está loca. J. Kilo. J. Kilo. J. Kilo. J. Kilo. De la G. J. Kilo. Lenny, Lenny, Lenny. Nota nota. Nota, nota, nota. Nota, nota, nota. Nota loca con el flow mortal. De la 30. Ay, 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 tranquilo, mamá. Bum, 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 remix. Bla, 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 bla. Denito Bares, baby. J. Kilo. 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 This is the motherfucking remix, baby que tiene esa pared que tú no sales de, ay, 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 te gusta despintar pantalones y asesinar corazones, dice, ay, la pego a la pared en 20 uñas, no estás loca, siempre le prende la moña, zapaera cuando se me pone escuela, se me, se me pone fresca la amiga de tu doña, baja pa'l suelo y se afinca, cuando te doble, baby, no te quiero trinca, relágate, vamos, acomódate, ven y fronteame, ay, 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 Baby que tiene esa pared que tú no sales de, ay, 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 y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde, de, ay, 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 Baby que tiene esa pared que tú no sales de, ay, 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 y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde, de, ay, 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 de, ay, ay, Si fuma, fuma, métele cintura dura, cúrame la vena, traje el tampán con espuma, pegarle la pared es necesario. En fin, a ver, no perrea como barrio. De tan gaun que ya va, en 20 de junio a mírala como va, solita se va. Ok, le gusta perrear de bien duro por la pared. Un bien rico perrear con usted, me di, yo te tenía marihuana y la volteé. Aquí no se debe, aquí todo saldito, no pimo, bata, uva, triple, x, ch, ch, mali. Si se pone fresca, ahora es que va. Pa la pared. En 20 uñas, dale. Pa la pared. La lomita, aquí te tengo tu maíz, maíz. Así es que te querí, ja, ja, ja. Ven, chupa aquí, pégate de ahí. Aquí lo que hay es bicho, no hay lamborghini. Después desaparezco como judí. Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí. Ay, yo quiero pegarme, ya tú sabes dónde. De ahí, 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 ahí. Una combi de nalguitetitas que no se compra en el mall. Y yo quiero penetrarte en 360 John Wall. Tú te ves que después de chingar no da ni un call. Just quemad the light y prendemos un blunt. Tienes esa esquina que para. Yo me dice que eres una de cara. Y acá la veo. Tienes la mano en la rodilla, wow, qué clase meneo. Y no te hizo, yo te ocio en los costeos. Que eres un perreo, el DJ puso el conteo. Uno, dos, tres, cuatro. Hoy te voy a hacer lo mismo que le hice al chanteo. Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí. Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde. De ahí, 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 ahí. O, ole, no le bajes nunca. Yo estoy que te perreo hasta agarra por la nuca. Y no es culpa de tú, ma. Y si la vida no te educa. Tú tienes la tuca y por eso tan hijeputa. ¿Y qué es lo que tú tienes ahí? Mami, me pregunto desde que te vi. Está hecha pa' mí, pa' darte luces y long repeat. Bebiendo tequila, copo el pegar mi guayaquil. Mi mente en ese culo, mi cuerpo en Pekín. Así que me voy a pegar. Ya me di mi lugar, te voy a ponerlo en tu lugar. Como se yo, yo voy a llegar. Me si te va a dejar. Cuando suelte, yo no te quiero amarrar. Ya te dale calor, ella quiere calor. Gatita pide calor y nos fuimos a vapor. Sin pena, ya sabes que está buena. Una pepa pa'l sistema y sale con la gana del problema. Alerta, si te pillo suelta. Te voy a tocar mucho más rico que un orqueta. Dale calor, que ella quiere calor. Gatita pide calor y le voy a hacer el favor. This is the remix. This is the motherfucking remix. This is the remix, baby. De la GZ. Randy no está loca. Randy no está loca. Right. Gatita pide. 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 Baby, ¿qué tiene esa pared que tú no sales de? Ay, 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 te gusta despintar pantalones y asesinar corazones. Dice, ay, la pego a la pared en veinte uñas. No estás loca, siempre le prende las moñas. Zapaera, cuando se me pone fuera, se me pone fresca la amiga de tu doña. Baja pa'l suelo y se afinca. Cuando te doble, baby, no te quiero trinca. Relágate, vamos, acomódate, ven y fronteame. Ay, 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 ay. Baby, ¿qué tiene esa pared que tú no sales de? Ay, 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 ay. Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde. Ay, 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 ay. Baby, ¿qué tiene esa pared que tú no sales de? Ay, 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 ay. Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde. Ay, 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 ay. Te traje híbridos y fuma, fuma, métele cinturadura. Cúrame la vena, traje tampán con espuma. Pegarle en la pared es necesario. Espina, pero perrea como barrio. El countdown que ya va. En veinte uñas, mírala cómo va. Solita se va. OK. Ay, 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 ay. Le gusta perrear de bien duro a la pared. Como un buen rico perrear con usted. Me di yo que tenía marihuana y la volteé. Marihuana, marihuana, marihuana. Aquí no se deben, aquí todo saldi. Nos fuimos guata, uva, triple, x, ch, ch, maldi. Yeah. Si se pone fresca, ahora es que va. Pa' la pared. En veinte uñas, dale. Pa' la pared. Palomita, aquí te tengo tu maí, maí. Así es que te querí, ja, 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 ja. Ven, chupa aquí. Pregate de ahí. Aquí lo que hay es bicho. No hay Lamborghini. Después desaparezco como Woody. Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sale de ahí, 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 ahí. Yo quiero pegarme. Ya tú sabes dónde. De ahí, 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 ahí. Una combi de nalguitetitas que no se compra en el mall. Y yo quiero penetrarte entre 60 y un gol. Tú te ves que después de chingar no da ni un call. Just quema the light y prendemos un blunt. Tú tienes esa quina capara. Yo me dice que eres una. No. 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 Gracias por ver el video 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 This is the remix This is the remix This is the motherfucking remix This is the remix baby De la GZ Randy no está loca Right Yenquiles Yenquiles Quien suele Nota 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 Yenquiles Mami, 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 remix, bla, 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 bla. Baby, they need the bodies, baby. J. Quiles, King Swift. Dímelo Josh, The Ace. Rrrrrrrat. This ain't the motherfucking remix. Baby, que tiene esa pared que tú no sales de, ay, ay, ay. Te gusta despintar pantalones y asesinar corazones. Dice, ay. La pego a la pared en 20 uñas. No está loca, siempre le prende la moña. Zapaera, cuando se me pone escuera, se me, se me pone fresca, la amiga de tu doña. Baja pa'l suelo y se apinta. Bla, 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 baby. Cuando te doble, baby, no te quiero trinca. Relágate, vamos, acomódate. Ven y fronteame, ay, 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 ay. Baby, que tiene esa pared que tú no sales de, ay, 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 ay. Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde de, ay, 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 ay. Baby, que tiene esa pared que tú no sales de, ay, 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 ay. Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde de, ay, 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 ay. Te traje híbridos y fuma, fuma, métele cintura dura. Cúrame la pena, traje el champán con espuma. Pegarle en la pared es necesario. En fina, pero perrea como barrio. Palomita, aquí te tengo tu maí, maí. Así es que te querí, ay, ay, ay. Ven, chupa aquí, pégate de ahí. Aquí lo que hay es, bicho, no hay lamborghini. Después desaparezco como judí. Baby, que tiene esa pared que tú no sales de, ay, 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 ay. Yo quiero pegarme, ya tú sabes dónde de, ay, 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 ay. Una combi de nalguitetitas que no se compra en el mall. Y yo quiero penetrarte 360, John Wall. Tú te ves que después de chingar no da ni un call. Just quema de light y prendemos un blunt. Tú tienes ese que no acapará. Yo me dice que eres una de cara. Y acá la veo. Tienes la mano en la rodilla, wow, qué clase meneo, uh. Ignatrizado, yo todo se lo corteo. Quería un perreo, el DJ puso el conteo. Uno, dos, tres, cuatro. Hoy te voy a hacer lo mismo que le hice el chanteo. Baby, que tiene esa pared que tú no sales de, ay, 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 ay. Y yo quiero pegarme, ma tú sabes dónde de, ay, 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 ay. Ole, no le bajes nunca. Yo estoy que te perreo hasta agarra por la nuca. Y no es culpa de tú, ma, y si la vida no te educa. Tú tienes la tuqui, por eso tan hijeputa. ¿Y qué es lo que tú tienes ahí, mami? Me pregunto desde que te vi. Está hecha pa' mí, pa' darte a Luis Seguilon repeat. Bebiéndote aquí, loco, por pegar mi Guayaquil. Mi mente en ese culo, mi cuerpo en Pekín. Así que me voy a pegar. Ya me di mi lugar, te voy a ponerlo en tu lugar. Y como se yo voy a llegar, me decide, va a dejar. Te andas suelto y yo no te quiero amarrar. Ya te dale calor, ella quiere calor. Gatita pide calor y nos fuimos a vapor. Sin pena, ya sabe que está buena. Una pepa pa'l sistema y sale con la gana del problema. Alerta, si te pillo suelta, te voy a tocar mucho más rico que una orquesta. Dale calor, que ella quiere calor. Gatita pide calor y le voy a hacerle el favor. No, 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 no. This is the remix. This is the motherfucking remix. Right. This is the remix, baby. De la GZ. Randy no está loca. Ni no está loca. Right. Nota, 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 nota. Nota loca con el flow, more time. Dino dirty. Ay, 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 Dino, mami. Bama, 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 remix. Bla, 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 bla. De Nito Vodas, baby. J. Quiles. ¿Quién suel? Vímonos, Josh, The Ace. Rrrrrat. This is the motherfucking remix. Bama, 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 remix. Baby, ¿qué tiene esa pared que tú no sales de? Ay, ay, ay. Sí, te gusta despintar bandalones y asesinar corazones. What's up? Dice, hi. La pego a la pared en 20 uñas. No está loca. Siempre le prende la moña. Zapaera cuando se me pone escuera. Se me, se me pone fresca la amiga de tu doña. Baja pa'l suelo y se afinca. Bla, 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 baby. Cuando te doble, baby, no te quiero trinca. Relágate. Vamos, acomódate. Ven y fronteame. Ay, 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 ay. Yeah. Baby, ¿qué tiene esa pared que tú no sales de? Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde. De ahí, ay, ay, ay. Ay, ay. Baby, ¿qué tiene esa pared que tú no sales de? Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Y yo quiero pegarme, ma' tú sabes dónde. De ahí, ay, ay. Si te traje híbrido, si fuma, fuma. Mételo en cintura dura, cúrame la mena. Traje champán con espuma, pegarle en la pared es necesario. El finapé no perrean como barrio. En cangán que ya va, en veinte uñas mírala cómo va, solita se va. Ok, le gusta perrear de enviando uno pa' la pared. Qué rico perrear con usted, me di, yo te tenía marihuana y la volteé. Aquí no se debe, aquí todo sal, ni topismo, pata, uva, triple, x, ch, ch, mali. Si se pone fresca, ahora es que va. Pa' la pared. En veinte uñas dale. Pa' la pared. La lomita aquí te tengo tu maíz, maíz. Así es que te querí, ajá, 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 ajá. Ven, chupa aquí, pégate de ahí. Aquí lo que hay es bicho, no hay lamborghini. Después desaparezco como judí. Baby, ¿qué tienes esa pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí. Yo quiero pegarme, ya tú sabes dónde. De ahí, 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 ahí. Una combi de nalguitetitas que no se compra en el mall. Y yo quiero penetrarte en 360 John Wall. Tú te ves que después de chingar no dan ni un call. Yo es que me de light y prendemos un blunt. Tú tienes ese que no acapará. Yo me dice que eres una de cara. Y acá la veo. Tienes la mano en la rodilla, wow, qué clase meneo. Y no triceo y otro se lo corteo. Quería un perreo, el DJ puso el conteo. Uno, dos, tres, cuatro. Hoy te voy a hacer lo mismo que le hice el conteo. Baby, ¿qué tienes esa pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí. Y yo quiero pegarme, ma, tú sabes dónde. De ahí, 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 ahí. Ole, no le bajes nunca. Yo estoy que te perreo hasta agarra por la nuca. Y no es culpa de tú, ma, y si la vida no te educa. Tú tienes la tuqui, por eso tan hijeputa. ¿Y qué es lo que tú tienes ahí, mami? Me pregunto desde que te vi, está hecha pa' mí. Pa' darte luces y long repeat. Bebiendo tequila, loco, por pegar mi Guayaquil. Mi mente en ese culo, mi cuerpo en Pekín. Así que me voy a pegar. Ya me di mi lugar, te voy a ponerle en tu lugar. Y como soy yo, voy a llegar. Y me decide, va a dejar, te anda suelta y yo no te quiero amarrar, brr, brr. Ya te dale calor, ella quiere calor. Gatita pide calor y nos fuimos abajo. Sin pena, ya sabes que está buena. Una pepa pa'l sistema y sale con la gana del problema. Alerta, si te pillo, suelta. Te voy a tocar mucho más rico que una orquesta. Dale calor, que ella quiere calor. Gatita pide calor y le voy a hacer el favor. This is the remix. This is the motherfucking remix. This is the remix, baby, de la Yeezy. Randy no está loca. Y no está loca. Right. J. Kele. J. Kele, J. Kele, J. Kele. ¡Quien suerte! J. Kele, Lenni, Lenni, not a nota, 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 nota. Not a loca con el flow, more, tais. Hey, ya, j. Kele, mamá. B, m, m, b, m, m, remix. Bla, 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 bla. Baby baby. The Nitopattles, baby. J. Kele. ¡Quien sue'? Vímonos Josh, The Ace Rrrrrat This is the motherfuckin' remix Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de Ay, ay, ay Te gusta despintar bandalones Y asesinar corazones Wacha Dice Ay La pego a la pared en veinte uñas No estás loca, siempre le prende las moñas Zapaera cuando se me pone fuera Se me, se me pone fresca la amiga de tu doña Baja pa'l suelo y se afinca Bla, 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 baby Cuando te doble, baby, no te quiero trinca Relágate, vamos, acomódate Ven y fronteame Ay, 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 ay Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y yo quiero pegarme Más tú sabes dónde De ahí, ay, ay Ay, ay Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y yo quiero pegarme Y yo quiero pegarme Más tú sabes dónde De ahí, ay, ay, ay De ahí, ay, ay Te traje híbridos y fuma Fuma Metele cintura dura Cúrame la vena Traje tampa con espuma Pegarle en la pared es necesario En fina, pero perrea como barrio En tan tan que ya va En veinte uñas, mírala como va Solita se va Ok Le gusta perrearle viendo uno pa' la pared Tengo que rico perrear con usted Me di yo que tenía marihuana y la volteé Marihuana, marihuana, marihuana Aquí no se debe, aquí todo saldito Fimo, pata, uva, triple, x, che, chivali Si se pone fresca, ahora es que va Pa' la pared En veinte uñas, dale Pa' la pared Palomita, aquí te tengo tu maí, maí Así es que te querí, ja, ja, ay Ven, chupa aquí Pégate de ahí Aquí lo que hay es bicho No hay Lamborghini Después desaparezco como Hoodie Baby, que tiene esa pared Que tú no sale de ahí, 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 ahí Yo quiero pegarme, ya tú sabes dónde De ahí, 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 ahí Una combi de nalguitetitas que no se compra en el mall Y yo quiero penetrarte en 360 John Wall Tú te ves que después de chingar no da ni un call Just quema de light y prendemos un blunt Tú tienes ese aquí no acapará Yo me dice que eres una de cara Y acá la veo Tienes la mano en la rodilla, wow Que clase meneo, ah Ignatrizado y otro se lo corteo Que eres un perreo, el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo que le hice el chanteo Baby, que tiene esa pared Que tú no sale de ahí, 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 ahí Y yo quiero pegarme, más tú sabes dónde De ahí, 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 de ahí, ahí Ole, no le bajes nunca Yo estoy que te perreo hasta agarra por la nuca Y no es culpa de tú, mai, si la vida no te educa Tú tienes la tuqui, por eso tan hijeputa Y qué es lo que tú tienes ahí, mami Me pregunto desde que te vi Está hecha pa' mí Pa' dártelo y seguirlo en repeat Bebiendo tequila Loco por pegar mi Guayaquil Mi mente en ese culo Mi cuerpo en Pekín Así que me voy a pegar Ya me di mi lugar Te voy a ponerle en tu lugar Como soy yo voy a llegar Messi te va a dejar Toda suerte y yo no te quiero amarrar Ya te darle calor Ella quiere calor Gatita pide calor Y nos fuimos a vapor Sin pena Ella sabe que está buena Una pepa pa'l sistema Y sale con la gana del problema Alerta Si te pillo suelta Te voy a tocar mucho más rico que una orquesta Dale calor Que ella quiere calor Gatita pide calor Y le voy a hacerle el favor This is the remix This is the motherfucking remix Right This is the remix, baby De la GZ De la GZ Randy no está loca Y no está loca Right Nota no está loca Nota no está 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 Con el flow mortal Ella habla Ella tranquilo mami Fuimos a bailar Mi remix Bla 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 Baby Denita Paretz, baby Jee Quiles King Swips Viva no Josh The Ace ¡Suscríbete al canal!